Lo que se prometía como un centro de salud para los engreídos del hogar a nivel regional, hoy presentaría diferentes problemas y observaciones expuestas por los regidores de Huancayo, Fiorella Fabián y Sabino Blancas, durante su visita inopinada. Nos damos con la sorpresa de que la responsable de cobros no se encontraba, el señor Milagros, y quien nos refirieron, porque tampoco estaba el administrador sabido hacer un trámite al municipio, quien al volver nos refirió que ya está con papeleta de salida. Este martes 10 de octubre, tras varias denuncias, los regidores de oposición realizaron una visita al centro veterinario regional ubicado en San Carlos, bajo la administración de la comuna Huancaina, encontrándose con la sorpresa de la ausencia de la responsable de cobros, Milagros Rojas Huamán. Nosotros solicitamos las papeletas de salida y nos damos con la sorpresa que hay muchas papeletas de salida, pero estas papeletas no tienen hora de salida, no tienen hora de ingreso nuevamente a la institución, asimismo no tienen fecha algunas. Así se puede observar que en varias de las papeletas de salida están incompletas, siendo lo más grave la ausencia de los horarios de salida y retorno. Además de que en algunas de las papeletas no se indica el lugar que se dirige, en otros no se tiene el sello del lugar a donde fue, y lo más preocupante es que entre la papeleta del 21 de septiembre y las demás papeletas, la firma de la solicitante es distinta. Ante esta ausencia se tuvo la presencia del subgerente de recursos humanos, quien constató el abandono de trabajo y procederá de acuerdo a ley. Ha tomado un acta también, y el acta en el cual obra que el personal no se encuentra, y asimismo que ha tomado fotos de las actas, de las papeletas de salida, en las cuales no hay condiciones, se supone que si alguien sale, tiene una papeleta de salida, tiene que poner su hora de salida, su hora de ingreso, asimismo la fecha, entonces cuaderno de salida ni entrada de los trabajadores. Y entonces justamente el personal también de recursos humanos refirió que ya al administrador le habían hecho esa observación anteriormente, y cómo es posible que a la fecha no haya implementado un cuaderno de ingreso y salida del personal. O sea, en esta institución pueden entrar y salir cuando gusten. Por otro lado, la regidora Fiorella Fabián recibió la denuncia de que durante la campaña gratuita de esterilización se cobró por ciertos implementos, pese a no ser informados con anterioridad. Ante esto, el encargado afirmó que la persona no ingresó a la campaña, por lo que se le realizó los cobros. Esto pese a que la persona realizó fila para esperar la atención. Otro conocimiento sobre una denuncia que había hecho un ciudadano toda vez que había asistido a la campaña de esterilización gratuita que hace la clínica veterinaria con su CAN y le habrían cobrado. Entonces menciona en la denuncia que le habrían cobrado 30 soles y que al pedir su comprobante de pago le habrían cobrado también 10 soles aparte. Entonces, obedeciendo a esa denuncia y a otras de forma extraoficial, nos manifestaban también de que servicios que daban no les emitían sus recibos o sus comprobantes de pago. Este sería solo el inicio de otra investigación que realizarán los regidores ante denuncias de otro tipo de cobros y la que ya se ha formalizado en la misma municipalidad de Huancayo, además de informar de estas ilegalidades ante el Consejo Provincial para su corrección. ¡Gracias!